Buenas noches, mi gente. Quiero decirles que están estafando con mi nombre y con el del hijo mío y con la foto de mi mamá. Quería decirles que tengan mucho cuidado, que no den dinero, no somos nosotros. Ya hay muchas personas que han pagado mucho dinero. Una muchacha vecina en la azucarera pagó $16,500, Angelina. Otra amiga mía, después del gimnasio cerca de mi mamá en la azucarera, $22,500. Y el papá de mi sobrina, $86,000 más, $8,000 más. Y Sara, la hija de Petra, allá de Esperanza también, $650 dólares. Entonces, quiero decirles que tengan cuidado, señores. Yo no estoy mandando prendas, yo no estoy mandando tanques, no estoy mandando cajas. Tengan mucho cuidado que lo están estafando y todos son la gente de Esperanza. Yo me siento bien mal con todas estas cosas que están pasando. Porque, Dios mío, ¿cómo es posible que ustedes den ese dinero tan fácil así a esos ladrones? Tengan cuidado, por favor. No soy yo. No es el niño mío. No es mi mamá. Que ellos les enseñen la foto y que yo estoy llamando, que den ese dinero. No es eso, por favor. Estoy haciendo este video porque se lo quiero mandar a la emisora porque yo quiero que pongan esto. Porque ya esto es demasiado dinero que está cogiéndole a esa gente allá en Esperanza. Dios mío, estafándolo. Eso es algo muy, muy grande. Quiero decirles, yo me siento bien mal con todas estas cosas porque es mucho dinero que han dado. Y yo, de verdad, no sé ni qué decir porque esto es algo muy grande. Cuídense y muchas gracias.